Aprende a ver el video o a te te meta amiga O a te te meta amiga Terrible lo que está sucediendo Quizás muchos en mi audiencia y de los que estén viendo este video Conozcan a un tiktoker peruano conocido como Osito Perú Valga la redundancia Este tiktoker el cual si no lo conocen su contenido es técnicamente hacer ASMR Decir patito patito onichan y abrazo de oso Resulta de que muchos de sus seguidores se encontrarían preocupados Producto a que este tiktoker llevaría semanas sin subir contenido En sus últimos videos se podría ver a Osito Perú En donde anunciaba de que había viajado a México Específicamente a Cancún En donde dicho tiktoker no habría parado de subir contenido En todos los lugares que habría estado visitando en dicho país Pero resulta de que ya hace dos semanas Este tiktoker habría dejado de subir contenido Y no estaría actualizando ninguna de sus redes sociales Causando todo tipo de hipótesis y preocupaciones entre sus seguidores Los cuales se estarían preguntando De que habría pasado con este tiktoker Cuál habría sido el motivo por el cual no estaría subiendo contenido Entre otras personas que dirían de que este tiktoker Ya no se encontraría entre nosotros Hasta el momento no se sabe que habría pasado con este tiktoker Conocido como Osito Perú Ni siquiera sus amigos o sus conocidos más cercanos Sabrían sobre el paradero de este tiktoker Pero bueno dime tú que crees que ha sucedido con Osito Perú Déjame tus comentarios en la parte de abajo Y bueno no olvides dejar tu like y comentar Además de suscribirte y activar la campanita Si es que aún no lo has hecho Para que estés informado 24x7 Además de compartir este video Hasta con tu vecina Y bueno eso ha sido todo conmigo por el momento Nos vemos en un próximo video No se que va a ser No se que va a ser No se que va a ser Por que me decían todos CACAのRU 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 CACAのRU